En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la formación de los cristales de urato monosódico. Entonces nos dicen que tienen tres fases. Una primera fase en la cual, un primer paso en el cual se disminuye la solubilidad del urato. Una segunda fase que es una fase de nucleación. Y una tercera fase que es la formación, el crecimiento de los cristales. Entonces en la disminución de la solubilidad de los uratos hay factores que las promueven y hay factores que están en contra con la precipitación de los uratos. Entonces por ejemplo, estos factores aumentan la precipitación de los uratos. ¿Qué? Pues la alta concentración de uratos, las altas concentraciones de iones como el sodio, potasio, magnesio, amonio, calcio, cobre, la baja temperatura y un pH entre 7 y 9. Disminuyen entonces baja concentración de uratos, alta temperatura, pH por debajo de 6, mayor a 10, proteínas como la albúmina, proteoblicanos como el ácido hialurónico, polisacarios de proteínas, homogenizados de cartírago de proteínas de bovino. La nucleación, entonces aquí hay factores que lo promueven como la alta concentración de uratos, sodio, fluido sinovial de pacientes como con artritis, reumatoidea, ciertas proteínas como colágeno. Y lo inhibe en la baja concentración de uratos, las altas concentraciones de potasio, magnesio, cobre, perdón, el líquido fluido sinovial de pacientes con artritis reumatoidea. Este era líquido sinovial y de pacientes con gota, este es de artritis reumatoidea. Y lo mismo, la fase de formación de crecimiento de los tristales, entonces la alta concentración de uratos y lo inhibe en la baja concentración de uratos. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la formación o el desencadenamiento de los episodios agudos, inflamatorios, dolorosos en la gota. Entonces dicen que tiene dos fases, una fase de iniciación y una fase de resolución, cuando aparece y cuando termina. Entonces nos dicen que se resuelven más o menos a los 7, a 10 días después de que aparece. Entonces nos dicen, hay cambios metabólicos como la alimentación, el alcohol, el ayuno o las infecciones bacterianas por el lipopolisacario que hace que se nos produzcan ácidos grasos libres como el ácido graso palmítico. Este ácido graso palmítico, entonces a través de los receptores TOL2 y receptores TOL4, activan la transcripción y la traducción aumentando la producción de prointerleuquina 1B. Una vez se aumenta, entonces este es un primer paso, aumentar la síntesis de prointerleuquina 1B. El otro paso complementario es que los cristales de urato monosódicos se rodean de factores de complemento. Eso hace que sean endocitados que llevan a la activación del NLPR3 inflamosoma. La activación de este inflamosoma lleva a la activación de la caspasa 1 y la caspasa 1 en los macrófagos hace que la prointerleuquina 1B se active por proteólisis y produzca interleuquina 1B. Una vez se produce interleuquina 1B, este quimoquina, entonces atrae neutrófilos, los neutrófilos llegan, endocitan urato monosódico rodeado por proteínas del complemento, factores del complemento. Eso lleva a que en los neutrófilos se activen proteasas a serina, entonces en una fase inicial quien activa la interleuquina 1B es el inflamosoma y posteriormente la activación de la interleuquina 1B queda a cargo de las proteasas de serina en el neutrófilo. Nos dicen en el libro, por eso es importante que si se está pensando en inhibir la activación de la prointerleuquina 1B, en interleuquina 1B se piense en inicialmente inhibir el inflamosoma, pero posteriormente hay que inhibir esas proteasas de serina. Los neutrófilos por el exceso, entonces llevan a una muerte de los neutrófilos, los neutrófilos liberan su DNA, mayas que se unen entre sí y forman agregados de trampas de neutrófilos, que es el DNA básicamente. Esas trampas de neutrófilos lo que hacen es secuestrar la interleuquina 1B a la interleuquina 6 y a la interleuquina 8. De esta manera se bloquea la acción de citoquinas proinflamatorias y por otro lado entonces se aumenta la producción de factores antiinflamatorios. Entonces por ejemplo la interleuquina 1RA que es un antagonista, la interleuquina 10, la interleuquina 37, el factor de crecimiento transformante beta que nos dicen que esto es producido por la autofagia celular. Entonces el proceso de resolución se termina aproximadamente a los 7 o 10 días de que se inició. Aquí nos están mostrando algunas características en el diagnóstico. Entonces el microscopio de luz polarizada demuestra que se toman de líquido sinovial o aspirado de tofos. Entonces se pueden ver cristales alargados, finos, birefringentes de cristales de urato monosódico. Nos dicen que casualmente pero muy muy raramente se pueden ver cristales también de pirofosfato de calcio dihidratado. En esta otra entonces nos muestran que clínicamente se puede ver una inflamación en la articulación entre las falanges y el metatarso que en este caso es lo que se llama el podagra. Aquí nos están mostrando una tomografía computarizada de doble energía que nos permite visualizar los cristales de urato aquí en la articulación que nos une las falanges con el metatarso. En este caso lo mismo que aquí y aquí en estos sitios donde se ve verde también se están observando cristales de urato monosódico. En ecografía entonces nos muestran estas tres fotos. Una primera que es un signo de doble contorno que se produce en las articulaciones, en este caso de la rodilla, como se depositan cristales de urato monosódico, entonces se produce esta doble raya que es característica de la gota. Aquí nos están mostrando un tofo de gota en la articulación del metatarso y la falange, algo así. Entonces se ve así por ecografía. Y finalmente aquí nos están mostrando en una ecografía especial que es el doble que nos permite ver, por ejemplo, la sangre en movimiento. Entonces aquí nos está permitiendo ver una sinovitis, una sinovitis, un proceso inflamatorio en la articulación mediante un doble en el caso de los pacientes con gota.